Te di la vida en cada brazo Creí que eran firmes nuestros pasos Y ayer como a las diez Me pusiste el mundo al revés No hay después ¿Qué será de ti si sigues siendo mía? Dime cómo harás para soltarte de mi amor En dos minutos me dirás adiós Pero sé que aún sigues siendo mía Te das la espalda con desprecio Te vas pero lloras en silencio Yo te conozco bien Va a ser un recuerdo para ti Deja ya definir ¿Qué será de ti si sigues siendo mía? Dime cómo harás para soltarte de mi amor En dos minutos me dirás adiós Pero sé Y aún sigues siendo mía Y aún sigues siendo mía Y aún sigues siendo mía Te estaré esperando No me importa cuándo bajarás A ver la realidad Solo hay una verdad ¿Qué será de ti si sigues siendo mía? Dime si podrás soltarte de mi amor ¿Qué será de ti si sigues siendo mía? Dime cómo harás para soltarte de mi amor En dos minutos me dirás adiós Pero sé Y aún sigues siendo mía Pero sé Y aún sigues siendo mía Pero sé Y aún sigues siendo mía Dime cómo harás para soltarte de mi amor En dos minutos me dirás adiós Pero sé Y aún sigues siendo mía Dime cómo harás para soltarte de mi amor Y aún sigues siendo mía Dime cómo harás para soltarte de mi amor Dime cómo harás para soltarte de mi amor Dime cómo harás para soltarte de mi amor Y aún sigues siendo mía Dime cómo harás para soltarte de mi amor Y aún sigues siendo mía Dime cómo harás para soltarte de mi amor Dime cómo harás para soltarte de mi amor Y aún sigues siendo mía Dime cómo harás para soltarte de mi amor Gracias por ver el video